¡Eh, eh, 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 ¡El peluche! ¡El peluche! ¡Esa es peluche! ¡Esa es peluche! ¡Dio mundo! 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 ¡Luna! ¡Adiós! ¡A ver! ¡Hágase para un lado! ¡Hola! ¡Tómale una! ¡Pedímela, don Candy! ¡A ver unas palabras! ¡El estilo político! Mucho hay que decir, pero en pocas palabras lo vamos a manifestar. ¡Digamos salud por el del Santo! Que los que lo disfrutamos más, somos los grandotes que lo disfrutamos bien tanto. ¡Salud! ¡Salud! ¡Esperate! ¡Quítate! ¡Ahí va! ¡No! ¡Está grabado! ¡Te saquen la de tuya! ¡Estoy muy contenta! ¡Aquí es de que sigamos diciendo saludos! ¡Aquí es de que sigamos diciendo saludos! ¡Por acá está mi amigo! ¡Hola! ¡Hola papá! ¡El Pancracio! ¡Está la Potiflor! ¡Y este! ¡Está! ¡Pablovi! ¡Mamá, mamá ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¿¡Pablovi! ¡¿Le serviré? ¿¿Qué le sirve, Don Pofe? ¿Le sirve una cubita? Cualquier, cualquier... Sí, una cubita también. ¡Ah, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Si sonríen por favor Una sonrisita por favor Espérate, espérate No vas Una sonrisita por favor Hola Felicidades al del santo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Coco! ¡Eso! ¡Bravo! ¡El pelotas! ¡El pelotas! ¡El pelotas! ¡El pelotas! ¡Uy! ¡El pelotas! ¡El pelotas! ¡El pelotas! ¡El pelotas! Una sonrisita ¡El pelotas! ¡Montas! ¡Uuuh! Y ahorita va a decir 60 millones Bueno, ya que hicieron el cambio de 60 millones Pero de todos modos Ahora ya todos No, pero ahorita Ya vale 60 Entonces ya es una palabra Que entra en todos En todos los modelos En todos los modelos En la presencia de tu saldo Deberimos A cantar ¡Este noche! ¡Este noche! ¡Este noche! ¿Cuál va a cantar usted? ¡Aquí anda! ¿Cuál va a cantar? ¿Aquí estáis? ¡Este noche! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Qué?! ¡Feliz! Los niños me muestran aquí, hasta acá. A ti ya te traigo usted. ¡Dos! No, 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 no me acuerdo. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De Toño o qué? Aguilar. Es Toño Aguilar. Es César. No, es la calle. ¿Sí sabe quién es el Gabilondo Soler? Como el apó... El... 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 ¿De quién es? El... resolverá Ma... El... 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 La... La... Lá... La... 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 La Media... La... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ahora sí! ¡Venga de ahí! ¡Venga! ¡Hola, buenas noches! ¡No habría visto pero no! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Mamí, ¿podríos fuera? ¡Mamí, aquí estamos todos! ¡Vengo de comunicando! ¿Cómo estás? ¿Voy a comer? ¡Hola, beijayo! ¿Me dijo un cuate? ¡Me dijo una frase, Padre Santo! ¡Ay, ay, ay! Me dijo una frase un señor, me dijo, a ver, si es mujeriego, es bien borracho, si anda trajeado, ni le pregunte su licenciado. Mira, ya le quitaron el yeso a Edgar, ahorita se lo quitaron. Irene, sonríe. Ahorita la vamos a pasar en la televisión. Muy bien, muy bien, aquí andamos. Unas palabras, no, a lo que nos puedo decir. A mí me da mucho gusto estar conmigo aquí. Gracias, muy felices y contentos todos aquí en unión de mis nietos y de mis cuñados. De la distancia es él, por el mundo. Son los que yo he extrañado que es. Pero yo no consigo es él, porque yo seguiré siendo él. Ya te traigo, cuña. No, yo estoy cansadiada por más cámaras. Ay, ¿verdad? A ella me encanta. Sí, pelón. ¿Juntas? ¡Juntas! 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 ¡Juntas de mí, no sufriría! Es la primera noche que vi. ¡Juntas! Hoy mi pera ya se viste, diálogo Hoy mi pera ya se viste, diálogo Hoy mi pera ya se viste, diálogo Oye pelón, no seas chocante eh Débale a tu tío, débale a tu tío A ver mi nieto Débale a su abuelito Débale a su abuelito Aplausos Pásale, pásale Chulo Amigo Oiga, oiga niño, porte bien eh Porque ahorita va a ver como le va ¡Es su abuelito! ¡Ay, llano! ¡Pero por tu tío! ¡Pero por tu tío! ¡Ay, coper, coper Pero por tu tío! ¡Zo los segundos! ¡Ay, cóndenco! ¡Ah, dándate! ¡Copper, cóndenco! ¡Jajaja! ¡Jaja, pérdate! ¡Jajaja! 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 Pégale fuerte pelón ¡Fuerte, fuerte Pelón, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Rompela Pelón, rompela! ¡Rompela, piñota! ¡Rompela, rompela! ¡Rompela Pelón, rompela! ¡Rompela! ¡Y ahora dile que le pegue! ¡Sí Pelón, así! ¡Dale, rompela Pelón! ¡Dale, Pelón! ¡Yo sí! ¡Rompela, Laura! ¡Fuerte! ¡Vamos, Laura! ¡Fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdes en vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdes en ti! ¡Pégale fuerte, Laura! ¡Con eso, hija, ya! ¡Con eso, ya! ¡No, ya estuvo, hija! ¡Ya estuvo! ¡Ya, ya, ya! ¡Se la suban, se la suban! ¡Ya, ya, Laura! ¡No, sí! ¡Sí, los dos! ¡Sí, los dos! ¡Pégale fuerte! Dale, 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 no pierdas el tiro porque si lo pierdes Pégale yeah Pégale a ver, precio, precio Uy babalú Otro, otro. Dale, dale, dale. ¡Ay! ¡Fuerte, fuerte! Ya, ya, quítasela, quítasela. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Dale otra, dale otra, dale otra. A ver, ¿quién falta? ¿Qué onda? ¡Lonando, organice! No, sácate tú, Jiman. Es el niño chiquito. A ver, ¿quién sigue? ¿De los niños? A ver, Nancy. ¡Nancy! 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 ¡El último, para que la rompa! ¡No la rompa! Nancy es capaz de acabarla, ¿no? No, no, no. A ver, las niñas que están por allá de tu hermana. ¿No nos venden? Sí, pero sí amárralas ahí. ¡Désele, Fabiola! Fabiola. No, 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 no. No, Fabi le va a dar en la torre. A ver, ¿de qué también está Fabiola? ¡Oye, no! ¡Déjalo así! Amárrala, pero bien harto, ¿eh? Porque es capaz de acabarla. ¡Está pasando así! La paran cuando... La paran cuando acabe, ¿eh? ¡Nancy, ¿qué ves? ¡Cruzo cuernos! ¡Cruzo cuernos! ¡Está viendo! ¡Fabiola! 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 ¡A ver, dale! ¡Ahhh! ¡Dale dos vueltas! ¡Dale dos vueltas! ¡Dale dos vueltas! ¡Dale dos vueltas, eh! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahora sí! ¡Diez segundos! ¡Nadie más! ¡Fuerte, fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rómpela! ¡Vueltas, cuatro! ¡Cinco! ¡Diez! ¡Recio, Fabi! ¡Recio, Fabi! ¡Recio! ¡Fabi, recio! ¡Fabiola, como si lo odiaras! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Duro! 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 ¡Eso! ¡Duro! ¡Fuerte, fuerte! y ahí la perdonó ¡Fuerte! ¡Acábala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Agarra vuelo! ¡Agarra vuelo! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Fuerte, Lore! ¡Fuerte, fuerte, Lore! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso, eso! ¡Otro! 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 ¡Otra vez! ¡Fuerte, fuerte, Lore! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Dale, Gaby! ¡Gaby, dale! ¡Fuerte, Gaby! ¡Fuerte, Gaby! ¡Fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale! ¡A bárbara, eh! ¡Fuerte, Gaby! ¡Fuerte, Gaby! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Gaby! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ya, ya no dura! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Nancy! ¡Ahí! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Gaby, Gaby! ¡Gaby, Gaby! ¡Dale! ¡Ándale, Gabriela! ¡Ahí! ¡Dale, muchachos! ¡Ahí, Gaby, ahí! ¡Ya, dale! ¡Ahí! ¡Ya, acabás con ella, Gaby! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Eso, Gaby! ¡Ya, le damos! ¡Míralo! ¡Ya, mira cómo la dejaste! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira, Néstor! ¡Mira, Gaby, cómo la dejaste! ¡Bravo, garita! ¡Bravo, bravo! ¿Te duele la mano? ¡Mira, Gaby! ¡Mira, Gaby, cómo la dejaste! ¡A ver, en un abrazo! ¡Felicidades! ¡A ver, quién más! ¡Usted fue el que le dio más duro! ¡Mira, más quién sigue! ¡Ay, Néstor! ¡No, Néstor! ¡Déctor! ¡Duro, Néstor! ¡Hasta para este rancho! ¡A ver, Néstor! ¡No, no te voy a ir a... ¡Duro, Néstor! ¡Duro! ¡De lado, de lado, de lado! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! ¡Aguas! 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 ¡De lado, de lado! ¡Licet! ¡Sigue, Licet! ¡Licet! ¡Licet! ¡Fuerte, Licet! ¡Fuerte! ¡A ver, Licet! Fuerte fuerte No le finas No le finas Ahí mero, ahí mero Otra vez, uno No, para nada Fuerte, fuerte Otro, otro, otro A ver, ¿quién va a seguir? Se va a colgar de la pillata Rompela Nancy, rompela Piedito, piedito Fuerte, fuerte Duro, duro Nancy Duro, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Si no puedes con ella, cuélgate de ella Cuélgate de Nancy Vente sobre ella Nancy Pégale Recio Recio, Recio Con la mano Con la pata Nancy Una patada Nancy Una patada Nancy Aplántala Ya Nancy Ya Nancy Ya A ver, ya A ver, ya No corran, no corran Ahí está en el hongeriente No se va a get No, no, él no, él no, él no No, él no, a ver Como es una mujer más distancia mía, a ver ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Chomis, chomis! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Se vino el agua, mano! ¡Se vino el agua, eh! ¡Se vieron las paletas! ¡Mira, venga! ¡Está todo, venga! ¡Pam! ¡Pam! Ese mío hace que ni está tomando nada. Ya, mamá, aquí está. ¿Qué rompió? ¿Qué rompió? No, si ya no se mueve, dice que ya rompió. ¡Uy! Dios, 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 Dios... Dios, 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 Dios... Yo al seeking, tíos, qué domingos es todo. Yo le dije que te dije yo lanzo, esta me enamorada. ¡Ay! 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 ¡Alright. ¡No, mi hija! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morenita mía! ¡Oh, no te doy a olvidar! ¡Un amor muy grande que existía! ¡Yo ¡Tres! ¡Una! Sómplenme. 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 Una, dos, tres. Sómplenme. 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 ¿Qué le hicieron? No nací. Ven, ven, hijo. No nací. Apágalo, apágalo. Una, dos, tres. ¡Piéranlo, mamá! ¡Piéranlo, mamá! ¡Piéranlo, mamá! ¡Piéranlo, mamá! ¡Piéranlo! En lugar de su hermano, ¿verdad? Sí. Obviamente, en lugar de su hermano. Ven representación de nosotros. Sí, sí, porque además, le dieron poder, hermano. Venimos, todos llegaron a mi placer a felicitarte. ¡Piéranlo, mamá! ¡Piéranlo! ¡Piéranlo, mamá! ¿Qué te parece, Don Beto? ¡Piéranlo, mamá! Pues esta mugre de fiesta no le han dado a Don Beto nada. ¡Piéranlo, mamá! Ya está muy cansado. Me asusten bien. ¡Vamos, Don Beto! ¡Levantate de mi corazón! ¡Nas dirá que te va a traer! ¡No! 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 ¡Ven��め en Fんと! ¡Venla wer en F en la F en la F en la F En la F desde mi corazón ¡Nos se le dan desprendido a quienes allí son Tus amigos, parientes y Dios Solamente un recuerdo que da De la infancia que da Yo soy tus amigos, parientes y Dios ¡Qué pelochas, qué pelochas! ¿Y CED Comercial? A ver, Néstor, ¿qué vas a decir? Bien, CED Comercial sobre un chicle que dice de la rosa Quiero, se los recomiendo para, para, muy a gusto, verás ¡Un, qué rico! ¡Un, dos de la rosa! Muy complicados Y un sabor muy bueno ¡Bravo! A ver, a mí me gusta andar de pelola A ver, a ver, baila, 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 baila A mí me gusta andar de pelola ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahorita está el brazo Chusco! ¡Ay, la me pote! ¡Darito, se me pote! ¡Un aplauso para Don Beto! ¡Un aplauso fuerte para Don Beto! Quiero que sepas que es el que está poniendo a la alegría ¡Padre Santo! ¡Una mosca, pa' la alegría de mujer! ¡Una mosca, pa' la pared! ¡Darito, que te va a mañan! 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 ¡Oye, es tu sueño! ¡Quiero que sepas que no sabes lo que tienes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡Por eso viniste! ¡No, no, no, no! ¡Es una mosca! ¡Y 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 una mosca! ¡Lo que me da risa es que se caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Oiganos! ¡Oiganos! ¡Esa! ¡Ya! ¡No! ¡Esa! ¡Tintán! 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 ¡Yo le perdí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dame más! ¡Venga! yo quiero de la pata ya cállese no esté dando la tera vamos con las palmas graba esto a ver dime es un camino haciendo así a la criatura yo paro camino me vuelvo a para mi amigo te tocó una pata ya no tiene más niños entonces para los de adentro ya vete no hay nadie adentro no bravo no hay nadie adentro 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Guérdate que eso! ¡Aleguíame! ¡Dicen que ni estaría tomando la película! ¡No, no! ¡Guérdate que! ¡Gracias! ¡Guérdate que! ¡Gracias! 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 ¡A ver, jóvenes! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se levantan las manos? 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 Por eso pude sola vez Con su guitarra cantando Se pasa la noche y se entera Hombre de guitarra llorando Pero ganar un minuto Por eso llegan heridas Por eso tu La muriente ¡Bravo! Convirtiéndote para quien de mi vida Por eso quise cantar, gritar que le quiero, mujer contenta Por eso enero obligó, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor Sueño que en noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran, me miran llorando de felicidad A ver, empiezas aquí para que te veas, ¿no? Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen Te quiero besar, acércame Tengo en mi noche y muero en el día ¡Qué joven santo! ¡Señores moles! ¡Ahora! ¡Apáganle niña! ¡A la luz de una estrella te regresaré! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chulada! Yo sé que te compres Las penas que hay en mí Te adoro Mi linda muñeca En frente Mi amor Mi corazón, no, una piedra en el camino, me enseñó que Dios triunfó, que era un alcalde, un alcalde, un alcalde, un alcalde, un alcalde, un alcalde, un alcalde. ¡Ahhh! 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 ¡No tengo otro don ni reina! ¡Ni nadie que me comprenda! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Ahhh! 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 ¡Saca las lágrimas de Torquillo! ¡Ahhh! 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 ¡Es Sábado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Es Sábado! ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!